El que pasaban hoy por la plaza de l'Ajuntamiento de Valencia se han sorpres con una aparición. No eran los Reis de Oriente, sino el mismo Michael Jackson, acompañado de los zombies de Thriller. Son los artistas del musical Forever King of Pop. Estos días ya lo saben, está el Teatro Olímpico de Valencia. La plaza de l'Ajuntamiento de Valencia, Miss Día, que hace toda esta cena remolinada. La razón es esta. Michael Jackson y sus zombies han vuelto a la vida. Los zombies se han hecho en el sábado del terreno y la música de Michael Jackson ha contagiado más de uno. No me vean ni si me matan. Pero yo a la marcha. No se preocupa, después de la muerte hay mucha vida. Y es que el expediente del rey del pop es tan más vivo que mai. Como si fuera el auténtico, así han rebut los fans el doble oficial de Michael Jackson a España, que además es Valencia de Sueca. Tienen mensajes de e-mails, de que ahora nos quedas tú, que ahora solo te tenemos a tú. Y la verdad es que da incluso un poco de por. No más, no más. Me encanta. Bueno, es que Michael Jackson es mi artista. Voy a ir a verlo a Córdoba a otras partes. Me encanta. El expediente de Michael Jackson recorda estos días al musical Forever King of Pop, un espectacle de música en vivo que estará fins al 16 de gener al Teatre Olimpia de Valencia.